Francisco Javier Martínez, testigo y víctima también le arrebataron efectivo, dijo que vio el forcejeo y como cayó Josafat, tras recibir el tiro, los ladrones huyeron con el botín hacia el sur por V. La granza, en la motocicleta, seguidos por una camioneta presuntamente cómplice, aproximadamente a las 12 y 30 horas se activó el código rojo, cuerpos de rescate llegaron después al sitio y trasladaron a Josafat al IMSS, mientras elementos de seguridad montaron un operativo para dar con los responsables, sin éxito. Gracias por ver el video.